ROXY 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 Hola a todos, yo soy Roxy y hoy vamos a probar más snacks internacionales Esta compañía que se llama Try Treats me mandó, me regaló esta caja llena de snacks de Corea Nunca probé snacks de Corea, así que estoy súper emocionada Os voy a dejar el link en la descripción y ahora vamos a empezar Tan 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 Wow Así que tenemos la cartulina que nos dice que hay en la caja Y vamos a empezar con algo salado Hot Chicken Balls Oh pero dice que no sabe a pollo Así que es un mix de dulce, ácido y picante Ok Y ni son redondas Son como chitos Mmm Dios mío me gustan muchísimo Son como las papas de maíz Pero la parte interna es picante y la parte de afuera es un poquito dulce Me gusta mucho la combinación Nooo Ok, ahora otra cosa salada El Cuttlefish Peanut Ball Este tiene calamar Y maní en el interior Este es, sin duda, el snack más raro que he probado hasta ahora Tadán Tadán Huelen a M&M's Sabe sólo a maní Casi no se siente el calamar Así que me gusta Sabe a maní Next Sweet Plum Candy Tuduuu Así que estos son caramelos a la ciruela Tududu Mmmmm Cuando era pequeña En los años 90 Había los Chupa Chups de las Spice Girls Y este caramelo sabe exactamente como esos Chupa Chups Nostalgia Next Y ahora vamos a probar White Cookie Pepero Estos son como los Spocky al Oreo Pero tienen chocolate blanco Next Choco Pie Y me mandaron cuatro Este es un dulce Que tiene glaseado de chocolate fuera Y en el centro hay malvaviscos Wow Me gusta como se ve este El centro es un poquito seco Pero este dulce En café con leche La perfección Next Beans Chocolate Biscuits Taran Son super cute Hay un dibujo diferente en cada uno Y en este hay una dama Me gusta muchísimo Todas cosas buenas en esta caja Me gusta mucho este bizcocho y el chocolate No se que mas decir Next Choco Boy Biscuits Mas bizcochos Con forma de hongo Y el personaje tiene el cabello que se parece a un hongo Y me recuerda como tenia el pelo cuando era pequeña Lo juro era asi Vamos a probarlos Choco Boy Cute Mmmmm No son como en la imagen Pero vamos a probarlos Estos tambien son buenos Saben un poquito a pockys estos tambien Next Mas bizcochos Estos son los cancho choco biscuit Me gusta el packaging Y son redondos Me recuerdan a los hello panda No se si conoceis esa marca de bizcochos Pero me gustan muchisimo Asi que si estos saben como esos Perfeccion Taran Si son como los hello panda Y en cada uno hay un dibujo diferente Creo que este es el mirando al espejo No estoy segura Mmmmm O no saben a los hello panda Que yo amo Tengo que poner todos estos dulces Super super lejos de mi Y ya Espero que este video os haya gustado Contadme en los comentarios Si conocéis estos snacks Y si no los conocéis ¿Cuál os gustaría probar? Yo hago un nuevo video cada jueves, viernes y domingo Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal Darle a like, comentar, pasarle el video a todos vuestros amigos Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Hola otra vez Gracias por mirar este video hasta el final Mando saludos y besitos y virtual hugs A todas las personas que me mandaron un tweet Si queréis aparecer aquí Y si queréis que os mande saludos Lo que tenéis que hacer es ir a Twitter Y mandarme un tweet Si queréis ser el Roxylogger de la semana Queréis que yo os siga Y queréis mi camiseta, mi sweater o mi poster Le podéis dar aquí o al link en la descripción Aquí os dejo dos videos más Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Mua 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 Gracias por ver el video.